Salsa Urbana A la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y que si él le da pa' mí ¿Qué diablos yo iba a hacer? Ay, la tipa es una fiel en la cama Una diable es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla que es biberón Ese man lo que va a hacer Que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya a ir a maquete Clásico Salsa Urbana Una mujer incomparable Y en la cama insoportable Es que ella tiene unos detalles Que a mí me ponen a vibrar Pero tú sabes nunca bruto Hay que llevarse de consejo Pa' yo llegar a la tumba viejo Eso lo tengo que tumbar Y a la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Me lo volví a repetir Me lo volví a repetir Que el tipo es un coronel Y que si se ponía pa' mí Que diablo yo iba a hacer La tipa le dio pa' mí No lo chance Quiere darle banda a él La tipa le dio pa' mí Vamos allá Quiere darle banda a él No la tipa le dio pa' mí Con pinche Pero el tipo es coronel Que yo voy a hacer La tipa le dio pa' mí Que lo que Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a parar Yo voy a buscar Mi tipa y le voy a dar pa' allá La tipa le dio pa' mí Tú va a ver Quiere darle banda a él No la tipa le dio pa' mí Con pinche Pero si a él le da pa' mí Que yo voy a hacer No lo chance Clásico Que lo que La tipa le dio pa' mí Que lo que Quiere darle banda a él Tú estás claro Soy un desacatado Si a él le da pa' mí Me baja y amotinao La tipa le dio pa' mí Que lo que Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a parar a nada Pero con mucho cuidado No, no la voy a llamar acá La tipa le dio pa' mí Quiere darle banda a él Me voy a llevar el consejo compay Si yo le gusto a la tipa Dime a ver que lo que Quiere darle banda a él No lo chance No lo chance Arróllame en el play Música